La especialización en informática forense, única en el país, abierta a todo grupo de interés, cuenta con el apoyo de expertos en este campo, tanto del sector público como privado. En estos momentos donde la información tiene cada vez mayor valor y es un activo irreemplazable para cualquier organización, cuando los delitos se han trasladado a los sistemas informáticos desde los grandes centros de datos, equipos de cómputo personales y dispositivos móviles, se requieren profesionales capaces de recuperar datos, rastrear y procesar delitos informáticos, encontrar y custodiar pruebas digitales, para lo cual contamos con laboratorios en la institución y además convenios con entes públicos quienes nos apoyan tanto en la orientación de las clases como en la realización de prácticas en sus propios laboratorios forenses. Nuestras especializaciones son totalmente presenciales en nuestra sede ubicada en la vereda El Jazmín del municipio de Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, en el Punto Verde de Colombia. Para mayor información puede visitar nuestra página web www.unizar.edu.co